Hola, bienvenidos a la mejor competición, claro que sí, ya sabéis En Forces TV traemos lo mejor del planeta Tierra, no te lo puedes perder Estamos buscando partida con los colegas, my friend El show empieza a... Estad atentos, my friend, porque me llamaste a mismo A tope A tope, my friends A tope A topísimo Va a estar bien, no, tío, va a estar bien ¿Qué veis? Colosinas, vaya ¿Qué? Mmm ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete! Buenas, tío Se le notan ¿Qué pasa, brother? ¿Cómo están? A ver si repetimos la historia a ayer Esto es fácil, bro Uy, ¿y esto? Yo no me conozco esto, ¿eh? No me conozco Te refiero a algo, que mi primo no se escucha, porfa Primo, ey Primo, ¿me escuchas? Qué raro, no se escucha ¿Tú cuánto han cambiado el tema? Hace tiempo ya, vi ¿Sí? Sí Sí, lo ha actualizado Cuidado con la ventana de medio Viene, viene, viene Vení, vení Me la ha liado Hace tiempo que me llevó No 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 pasa nada El primero se le ha explicado Echo, echo, cabrón Ahora voy a comprar ya, tío, sobre Uno en el squeaky Pero a factor sigue siendo lo mismo que caché de antena Y otro en el conector Uno en main Entrando main, plantan en A Uno coche, uno coche Quien de vida Los terroristas ganan Tiempo ahí, decoy Uno me... ¿Qué es eso? Sí Carlos Carlos Están rotando yo creo, eh Es que ahí estaba viendo Tiempo 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 Bebe VNV VNV Son aquí, son aquí, me comen. ¡Joder! Venga, voy contigo, a ver, Asniq. Ya estoy, me voy a entrar aquí al final, viejo. ¡Echo, eco! Comprar, comprar, forzar. Quedamos, que me podría volver. Dos B, dos A, dos y medio. ¡Joder! ¡Joder! Lo siento. ¡Qué mal! ¡Joder! 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 que hijo de pute sabía que estaba ahí tenemos bombas, venid venid, venid, venid tenemos bombas, tavales va uno por está en A yendo por el con agua si le he dado, tío, cincuenta en uno, tío let's go people let's go bombas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Seguro, yo estoy escuchando a quien pasó en... Sí, sí, aquí hay uno en... Qué cosa, te cubro No, tío Gracias, brother Vienen ver, vienen ver Voy, voy Uno, uno en ningún lado Se va a caer en su puta madre Quieres, gatete y perrete ¿El qué? No, tío No, tío No, tío No, tío No, tío No, tío Rai, rai, rai Corner Inside, ahí en la esquina Se ha metido a lo mejor ahí ¡Vamos! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Van! ¡Van a todos! ¡Qué buena! ¡Van a todos! ¡Van a todos! ¡Van a todos! ¡Piston! ¡Buena! ¡Buenísimo! ¡Van a todos! 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 ¡Perdón! ¡Triple! ¡Van a todos! 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 Uy sin de la bomba 1,2,3 Va por suspawn Buena eco Que buena Una 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 Voy a la Una 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 Se tira hace peor apagar y recargar esa mierda el note ahí la negra para recargar es muy lenta ya no se ríen tanto que no se ríen tanto Vale, hombre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo llevabas? No Ah, vale Yo antes de entrar ya te he dicho que no te preocupes No, 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 no No, 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 no... ¡Litem Suzanne! Que ibas con queca ¿Dónde estaba? Estaba aquí escondido Ha venido por el squeaky El squeaky que es la puerta esa Puerta azul Es que eso no lo miramos nunca en verdad Puerta azul es muy importante Mucha amigo Poca broma con la puerta Encantado Vale 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 uno en medio, una a tu derecha hacemos la misma no, 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 no ¿Qué es lo que pasa, bro? Go, 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 go with the bomb You're laughing, yo Nice It's really nice Where's the GGT? Calla, que todavía no vamos a caer No, así Tira al tope, bro One in the left Me la ha liado, tío No, no, no No, no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buenísima! Buenísima, ya está, ya. Que buena, que buena. Buenísima, Buenísima. Buenísima, 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 Buenísima. Buenísima, 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 Buenís Pues ahí ha estado la partida Espero que os haya gustado el show de hoy Nos vemos en la próxima misión en Forces TV Ya sabéis, la mejor del planeta Tierra Solo aquí, solo en Forces TV Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video